Bueno, estamos acá con los chicos del Fantastic, que salimos recién de Jurassic Park. ¿Cómo estuvo? ¿Te gustó? Sí. ¡Chau, man! ¿Está usted? Sí, te mando un saludo especial para vos. ¡Mili! ¡Uy, esta es Mili! Un saludo a Cami, Paz y Lula y mi hermana. ¿Te gustó? Saludo a mi familia que me andan pidiendo saludos. ¡Milia! ¡Más se ve el mensajito! ¡Los mandan mal a mi mensaje! ¡Los mandan mal porque no me llegan! ¡Mili! ¡Te piden en las fotos! ¡Mili! ¡Te piden en las fotos! ¡Saluditos! ¡Mili! ¡Aca nos de Rueda! ¡Yo, yo nos de Rueda! ¡Ahí no colado! ¡Ahí no colado! ¡Chicos! ¡Hoy es el último día de ahí! ¡Mili! ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Qué fue lo que más le gustó? ¡Qué fue lo que más le gustó! ¡Una moneda!